Y bien, estoy aquí de nuevo en el Nike The Cut This Out Victory Y bueno chicos, vamos a hablar sobre algunas filtraciones, algunas imágenes Y un video que se ha estado saliendo sobre el Nike Sobre nuevos personajes Que de ser verdad, uff men La cantidad de personajes y los diseños que se vienen Van a estar muy muy buenos, van a estar muy muy buenos Como digo, estas son filtraciones, no se saben fechas, no se sabe orden No se sabe prácticamente nada de nada De hecho, todavía ni siquiera sabemos como van a ser los gachas de reclutamiento exclusivo O los de lo que sea pick up, porque aún no hemos tenido a Helm Que de hecho, también aparecen estas filtraciones, pero junto con otro personaje Lo cual es bastante curioso Así que bueno, vamos a ver, les voy a ir mostrando los personajes Si les interesa alguno, pues yo recomendaría ir guardando gemitas Porque hay muchos Y muy curiosos Muy muy curiosos Pero bueno, vamos a empezar Primero que nada, tenemos esta imagen de aquí Donde podemos ver a Helm, el personaje El primer personaje de Picard Junto con otro personaje de pelo rosa Eso se hace bastante interesante De hecho, parece ser que tienen exactamente la misma dinámica O sea que son tipo Azure Lane Digo, tipo de combate marino Así que bueno, habrá que ver, habrá que ver Cabe destacar, no se sabe si todos estos personajes son SCRs Aunque por los diseños yo diría que sí Yo diría que sí Pero bueno, tenemos primero, como digo, a estos dos personajes Que bueno, uno ya está confirmado que sería Helm Y luego tenemos este otro personaje Que es interesante porque de este tenemos imágenes Tanto de lo que sería su gacha de Picard Como también de Login No se sabe su nombre Solo sabemos que es una loli con un racho láser bazooka Y bueno, de ella tenemos video promocional Como estarán viendo justo ahora Un poco de su gameplay y tal Y la verdad se ve bastante, bastante bien Así que bueno Habrá que esperar a que llegue Es muy probable que ella venga después de Helm O quien sabe No he visto que de otros personajes se hayan filtrado videos Así que habrá que ver Habrá que ver Luego tenemos otro personaje Que es un tipo de Nike bombero Aparentemente que... Sí, sí Tiene buen diseño Tiene un buen diseño Sí, sí Efectivamente Tiene muy buen diseño Y hablando de buenos diseños Y la verdad es uno de los personajes Que cuando lo vi yo dije Tengo que ahorrar por ella Por razones obvias Y es que tenemos conejitas en el Nike Sí Tenemos conejitas Y se ven... Se ven bien Se ven muy bien Se ven... Me gusta Me gusta, me gusta Tenemos tanto esta hermosa conejita color chocolate Como también una conejita de color más natural Todo esto es obviamente con traje de conejita Y se ve bastante, bastante bien Así que bueno A ver cuándo llegan Voy a estar esperando eso Lo voy a estar esperando Lo voy a estar esperando También como ya les mostré en otro video Tenemos lo que sería la... Por así decirlo La filtración de la Nike Que podría venir en Navidad Que se ve bien Se ve bastante bien Me gusta Es muy acorde a la fecha Muy, muy acorde a la fecha Así que bueno Veremos si llega Navidad O si simplemente es la temática del personaje Aunque yo diría que sí debería ser de Navidad Así que bueno Tenemos también una loli obsesionada con el oro Lo cual... Curioso cuando mucho la cara... Las caras de la Nike Me encantan Porque cada una tiene como... Su cara... Su cara expresiva Más que nada Por así llamarlo Así que bueno También hay lolis Así que no creo que les salga mal Ah, tenemos este diseño Que a mí me encanta Que es una Nike tipo Medusa Se ve muy bien Se ve muy bien Me gusta mucho Me recuerda Algunos diseños de Tohu De hecho Está muy bonita Habrá que ver Cómo es su modo de combate Pero se ve Se ve de 10 El diseño se ve de 10 También tenemos otra Nike Por la que yo quiero ahorrar Que es una Nike Mate Que... Simplemente por el hecho de ser Mate Ya... Ya es suficiente Hay que tirarle Hay que tirarle Ya está Ya está Hay que tirarle Bueno, al menos yo Al menos yo Si me da ganas de tirarle Nada más porque sea Mate Oh sí Oh sí También tenemos esta Nike Que me encanta su diseño La verdad es que me gusta mucho Sus armas Parecen ser Láseres Lanzallamas No sé No estoy seguro Pero el diseño El diseño De 10 De 10 Tipo Tipo dragón Está muy chulo Está muy muy chulo Ese diseño Me gusta bastante Me gusta bastante Y también Aparentemente Esto podría ser Podría ser Nike's de verano Sí Nike's de verano Como podemos ver aquí Son prácticamente Trajes de baño Lo cual No es tan nada mal No es tan para nada Para nada mal Y de nuevo Volvemos a A las Nike's Azur Lane ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Bueno, está bien Está bien Me gusta Me gusta el traje El traje de marinerito clásico Siempre es bien recibido Siempre es bien recibido ¿Por qué todas las lores llevan bazookas? ¿Es una regla no escrita en el Nike? ¿O qué pasa aquí? Pero bueno También aparentemente Tenemos una temática de póker Lo cual no está mal Se ve cool Me gusta Terminaremos viendo Cómo funciona Y también una más Tipo Japón feudal Aunque con las doble coletas No sé si me convence Pero está bien Está bien Se ve bonita también Se ve bastante bonita Y luego tenemos Estas otras Que el diseño Me encanta El diseño de la Nike azul Se ve chulísimo Aunque parecieran Como tipo personajes De colaboración O no estoy seguro Porque son No sé Son un poco diferentes El estilo de diseño De las otras Nikes Así que bueno Será a ver Será a ver Pero no lo recuerdo De alguna otra franquicia Así que supongo Que serán originales Simplemente con un diseñador Diferente Pero se ven muy bonitas Se ven muy muy bonitas Y luego tenemos también Una Nike secretaria Lo cual No está mal No está mal Tiene buen diseño Me recuerda un poco A Green Está bastante bien Está bastante bien Una Nike Una Loli más vestida Tipo también bombero Pareciera ser Que es temática bombero Y bueno Una Nike con un vestuario De manicomio Pero que Le queda Le queda Sí Le queda Sin duda Le queda Le queda Le queda Muy bien Le queda Muy Pero muy bien Y ya por último Tenemos estas imágenes Que son No sé Se hacen un poco Más normales Hasta cierto punto De ciertos personajes Algunos me pareciera Que son como NPCs Nada más Así que bueno Ahí lo tienen Tenemos algunas De estas imágenes Y por último Y por último Y lo aviso Aquí hay spoilers Del final del capítulo 6 Así que si no se lo quieren Spoilear Bueno Mejor Mejor No vean Esta parte De esta Nike Porque podría Podría dolerles Podría dolerles Un poco Podría dolerles Un poco Porque sí Aquí tenemos Aunque esto Como digo Ya se vio En el final Del capítulo 6 Marian Sigue viva Marian sigue viva Y se tuneó Bastante Y bueno Esto en sí No es una filtración Porque como digo Ya aparece En el capítulo 6 Ya se puede ver Pero que tenga Su modelo como tal Aquí Está muy bonito Se ve muy bonito Y Esperemos que sea Como personaje Invocable Porque yo lo sé Muchas personas Quieren a Marian Después Después de que nos Seguido todo En el tutorial Yo sé que la quieren Yo sé que la quieren Pero bueno chicos Esos son Hasta ahora Todas las filtraciones Al menos que había encontrado Hasta el día de hoy Que me encontró Por ahí en Reddit Y entre otros lugares Y Uff No 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 pinta bien El futuro Bueno Pinta muy bien Lo que no pinta bien Son las gemas Para poder conseguir A todas Estas nikes Pero bueno Eso Eso tiene arreglo Para todo lo demás Existe más cercana Ay no Pero bueno chicos Esto sería todo Por el video Díganme Cuál es la nike Que más les gustó Por cuál Ya tienen pensado Ahorrar Déjenmelo En los comentarios Así que bueno chicos Esto sería todo Por este video Espero que les haya gustado De hacer un verse A grupos Que está en la descripción Entonces si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren También recuerden Que me estoy haciendo Estrins en el momento Por si quieren pasar Saber qué tal Está la cosa Línea Estará en la descripción Y bueno Esto sería todo Y yo los veré En otro video Adiós ¡Gracias!